Esta fácilmente podría ser la preboda del siglo. Anand Ambani, uno de los herederos del hombre más rico de la India, Mukesh Ambani, se casará con su novia de la infancia Radhika Merchant e hija del multimillonario indio Viren Merchant. La fiesta comenzó el viernes 1 de marzo. Los invitados fueron trasladados en vuelos privados hasta Yamnagar, donde los Ambani tienen su propia ciudad, Reliance Greens, un complejo para los trabajadores de sus empresas que cuentan con un hospital, canchas de críquet, tenis y su propia reserva de animales salvajes. Permanecieron en el lugar durante tres días. Cada día era un tema distinto, entre ellos cóctel elegante, fiebre en la jungla y una fiesta tradicional India. Entre la lista de invitados se encontraban alguna de las personas más ricas e influyentes del mundo, como Bill Gates, cofundador de Microsoft, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, Stephen Swartzman, presidente de Blackstone, Bob Iger, el director ejecutivo de Disney, Ivanka Trump, hija del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros. El entretenimiento estuvo encabezado por la cantante barbadense Rihanna, quien dio un concierto privado que consistió en 19 canciones, por las que se estima recibió un pago de alrededor de 6 a 9 millones de dólares. La opulenta celebración también contó con un espectacular show de drones para proyectar una increíble imagen de los novios y varios animales del refugio. Para alimentar a los 1,200 invitados, los Zambani contrataron a 21 chefs para crear los deliciosos platillos que se sirvieron durante los tres días. Solo el menú de desayuno contaba con más de 70 opciones. La cena y el almuerzo tenía 250 opciones. De esta manera, ningún platillo se repetía. Lo del pasado fin de semana solo fue una pequeña muestra de lo que será la boda oficial de Anand y Radica el próximo 12 de julio, la cual promete ser una de las más grandes en la historia de la India y tal vez del mundo entero. Soy Carla Álvarez y esto es NotiBomba.